En las últimas semanas hemos tenido un poco de sucesos por cuanto a la inseguridad en la parroquia Fátima, en la cabecera parroquial exactamente, que se han suscitado tres hurtos a domicilios. El día de hoy se hará una marcha pacífica llamando la atención a la gente y a los moradores para tener un poco más de precaución en cuanto a lo que es seguridad en los domicilios. Y a partir de este hecho que se ha suscitado, hemos tenido una reunión con el presidente de la Junta Parroquial, con los señores policías y con moradores de la parroquia, así mismo con los afectados, que en este caso son los principales que han acudido a poner la queja y la denuncia respectiva, por cuanto igual se han tratado temas de seguridad y se está viendo la posibilidad de poner y de incrementar dentro de la cabecera parroquial sistemas de alarma de seguridad, que en este caso serían alarmas comunitarias, que a lo mejor y a más tardar esperamos y aspiramos que en la próxima semana se estaría ya contando con este sistema de seguridad para poder tener un poco más de ayuda, ya que nosotros del momento, igual con los señores policías, no se cuenta con el apoyo un poco medio escaso, ya que ellos tienen que patrullar igual hasta la zona de Tenintu Gortiz y cuando se suscitan hechos en la parroquia Tenintu Gortiz, acá en la parroquia Fátima quedamos nosotros sin personal, entonces por lo tanto necesitamos otro tipo de ayuda también para poder nosotros tener un poco más de seguridad dentro de la parroquia Fátima. ¿Cuántos miembros cuenta la Policía Nacional acá en el UPC de Fátima? Actualmente contamos nosotros con cuatro miembros policiales, tres que son operativos y un policía que es de Polco, pero por el hecho del feriado estamos ahora al momento con dos policías, ya que el policía de Polco está de Franco por cuanto él estuvo prestando servicio todo el feriado, entonces nosotros operativos contamos solamente con dos y con un policía de Polco, que creo que no abastece para poder nosotros cubrir la zona de la parroquia Fátima, que contamos con cinco comunidades y de igual manera hasta la parroquia Tenintu Gortiz, que igual cuenta con dos comunidades, entonces creo que sería conveniente igual tratar de viabilizar y de poner en operación algún otro contingente de personal policial para que se establezca un punto fijo en la parroquia Tenintu Gortiz y así poder trabajar conjuntamente con la unidad policial de la parroquia Fátima. ¿Usted como teniente político está ofreciendo también o prestando los servicios también a la parroquia Fátima y hasta el sector de las Américas? Efectivamente, nosotros prestamos del servicio hasta la parroquia, perdón, hasta el sector de las Américas, que en este caso las Américas vendría a ser parte del sector norte uno de la Policía Nacional, por cuanto ya se le considera un barrio que vendría a pertenecer a la zona urbana, pero como le explico, por lo que estamos nosotros con falta de personal en toda la provincia, de personal policial, se está dando el apoyo conjuntamente con los dos policías que tenemos de la parroquia Fátima. Entonces, esto quiere decir que el personal de Fátima del UPC estaría cubriendo la zona de las Américas para la parroquia Fátima y la parroquia Tenintu Gortiz. Entonces, estaríamos hablando que estamos contando con dos policías para cubrir todo este sector. Bueno, vamos a dialogar con el gobernador de la provincia para que ya se ponga un teniente político y policías fijos allá en la parroquia Tenintu Gortiz, porque me parece que los dueños de lo ajeno que les gusta obtener las cosas fácilmente, sin sudar la gota gorda como lo hace la ciudadanía para adquirir sus bienes, le ven y entonces ya están al tanto de donde están. Y también nos informan de que las personas que cometen estos robos o estos delitos son de aquí mismo, pero la gente no quiere dar los nombres o no quiere para identificarlos y ya poner a buen recaudo a sus señores, porque no es la primera vez. Ustedes han visto que hay rótulos que dicen ladrón cogido será quemado, o ladrón atrapado será quemado. Y esto, ladrón atrapado será quemado. Entonces, para no hacer la justicia por las propias manos, por favor, las autoridades tienen que tomar carta en el asunto. El gobernador nuevo tiene que actuar, no solo de palabras, sino de hechos. Efectivamente, pero cabe recalcar que la parroquia Tiniento Ortiz cuenta con su teniente político, que es el compañero Freddy Zavala, él es fijo de ahí. Lo que no contamos en la parroquia Tiniento Ortiz es con un UPC fijo, un punto fijo, para que tenga la policía, para que tenga independencia la parroquia Tiniento Ortiz con su propio UPC, para que ellos tengan el apoyo policial. El señor gobernador, igual, ha manifestado los temas de seguridad que se están incrementando y conjuntamente con Policía Nacional y con Gobernación, estamos nosotros trabajando para, de manera articulada, tratar de hacerlo lo que más está a nuestro alcance, porque sabemos que no tenemos el contingente necesario todavía con el personal policial para poder nosotros solventar estas necesidades, pero estamos nosotros prestando y tratando de hacer lo que está a nuestro alcance, lo que más se puede hacer. Igual, nosotros como tenientes políticos, nosotros igual acá estamos tratando de incrementar y estamos tratando de gestionar para ver si se puede acceder y poder tener nosotros acá un sistema de seguridad comunitario, que serían cámaras y alarmas. Por el momento, vamos a contar solamente con alarmas y posteriormente ya con la gestión que se va a hacer conjuntamente con el señor gobernador, trataremos de ver si es que hay la posibilidad de incrementar aquí un sistema de cámaras que van conectadas directamente con el sistema del EQ911 para mayor seguridad de toda la ciudadanía. Habíamos dialogado con el ex deteniente político para que se coloque una cámara de seguridad al ingreso al CITED, otra al ingreso al DICT también, porque por ahí merodean, informan de que por allá va la gente a esconder las cosas, no sé, o con qué fines o a planificar los robos. Así es, exactamente, el día de hoy en la reunión que tuvimos, igual conjuntamente con Policía Nacional, hemos salido como, bueno, siempre estamos nosotros en territorio tratando de ver y tratando de cubrir los inconvenientes de la ciudadanía y hemos visto nosotros que puntos, cuatro puntos estratégicos, por lo cual, los puntos serían en la entrada al CITED que va a la vía principal donde se cometió el día de hoy un pequeño percance, por suerte no se pudieron llevar o sustraer nada. El segundo punto sería a la altura casi ya de la entrada del CITED, que sería para cubrir toda la zona, todo el perímetro de la parte final, sería como de la parroquia, de la cabecera parroquial. La otra sería en la entrada al dique de Fátima y la otra sería en la parte de atrás del estadio, para poder nosotros cubrir todo el perímetro de la cabecera parroquial y de esta forma poder nosotros tener un poco más de seguridad y conjuntamente con los moradores tener un poco más de apoyo y de respaldo en cualquier situación que se vaya a suscitar para que cualquier persona pueda activar el botón de pánico y en ese momento poder los vecinos igual conjuntamente salir a dar apoyo a la Policía Nacional. Como abogado de la República, ¿está de acuerdo o no de que se reformen las leyes para que el COIP ya ejecute mano dura y no puedan dejar en libertad a los delincuentes a las pocas horas o al otro día? Claro, todo cambio en beneficio de la ciudadanía es provechoso, en este caso nosotros como abogados para nosotros sería la mejor manera de tratar de frenar un poco la delincuencia, aunque cabe mencionar y destacar que nosotros lamentablemente estamos sumidos a lo que son derechos humanos y derechos humanos tienen más apego con la delincuencia que con la ciudadanía, ellos están más de acuerdo con la gente que comete los actos ilícitos que con la gente que tiene actos lícitos. O sea que más derechos tienen los delincuentes que se llevan las cosas sin sudar la gota gorda o haber trabajado que la gente que trabaja arduamente para comprar sus bienes o sus utensilios. Exactamente, ese es el dilema que nosotros tenemos con lo que son la parte de derechos humanos. Nosotros aquí dentro de las políticas del Estado igual se ha puesto ya en marcha para hacer la reforma, para poder nosotros contar con el apoyo de las fuerzas armadas, para poder nosotros combatir, porque ahora prácticamente tenemos una guerra interna dentro del país, ya no tenemos la guerra externa en las fronteras. Entonces lo más recomendable y lo más saludable para todo el país y para toda la ciudadanía es que las fuerzas armadas también intervengan dentro de las ciudades para poder...